¿Qué es la parábola a petición de los discípulos del trigo y la cizaña? ¿Qué es la parábola a petición de los discípulos del trigo y la cizaña? Aquellos que están errados y aquellos que estamos en lo cierto, porque normalmente cuando hay buenos y malos o equivocados y personas que están en lo cierto, nos ponemos del lado de los que están en lo correcto. No puede pasarnos. La paciencia de Dios es lo que reclama esta parábola de este campo en donde el trigo y la cizaña crecen juntos y tienen que seguir creciendo juntos porque si se arranca la cizaña puede dañarse lo bueno o la buena semilla. Pidamos en este día paciencia, pidamos entender la paciencia de Dios y también cultivarla con aquellos que nos rodean. Que tengan un muy buen día.